Si era solo una oferta de una semana, pues la pusieron a su precio original, 15. A ver, ¿pero me aceptaste ya? Vale, ahora sí. Mira, tú solo fíjate en mi perfil, porque te aparecerá que estaré jugando y te unes directamente a mi sesión, ¿vale? Que voy a buscar el servicio. Sí. Oye, espérate, que me meta en el server. A ver, es que estoy buscando uno casi vacío para que no se me da más mucha gente. Porque si hay mucha gente te pueden matar. Y molesta. Y un servidor privado aquí cuesta 250 robux. No voy a gastar mi dinero en un puto servidor de robux. Ah, tranqui. Lo sé. Lo sé. No sirve de nada tener un servidor. Por un ser, que es el imbécil. Pues mi hermano lo hizo. Mi hermano pequeño. ¿Por qué es el imbécil? El minigoco lo hizo. Gastó 205. Sigue siendo igual de... Pero en su tiempo gastó 2. ¿Qué? Si sigue siendo igual de pesado tu hermano. Sí, y mucho. ¿Y cuándo vas a ser igual? A ver. ¿Desde cuándo el mundo permite que un imbécil deje de ser imbécil? Muy fácil. A veces son tíos ya no existen. Mejaba de ser imbécil. A ver. Es mi hermano. Yo no haría eso. Aunque de pequeño le tiré una piedra y le partí la cabeza en dos. Y comenzó a sangrar y le tuvieron que hacer una cirugía. Pero no. No le haría eso. Yo sí. Llegaría al mundo del retraso. A ver. Aunque creo que parte de su imbécil es por mi culpa. Porque le abrí la cabeza en dos. No, solo le dejé ese caño de perrito. No, en serio. Que estaba jugando con... Estaba sentado en una silla y yo estaba... Pues discutiendo con mi primo. Y le lancé una piedra del tamaño de una palma. Y yo le dio en la cabeza a mi hermanito. Madre mía. Qué bueno que eres son, ¿no? Hijo de tu madre. Tú elijas piratas o marines. Yo te recomiendo piratas como Luffy. Si no sé. ¿Qué coño me haces? Ah, métete ya. Que ya te saldrá mi nombre ahí. Pero espérate. No te metas... Bueno. Prefiero que no te metas aún hasta que llegue yo. Porque si no... Hasta que me cambie de isla, por... No, es que... Como no cambies de isla... Te meterás y te dirán que está bugueado y no estarás dentro de mis islas y no estarás en otra. O sea, una movida. Ah, muchísima de tu madre. Llegaré pronto. Ya que tengo una fruta de luz. Y puedo viajar a la velocidad de la luz. O sea, hay diferentes frutas del diablo que pueden tener diferentes poderes. Desde ser un dragón... Mierda de Luffy. Sí. No piensan jugar eso. Pero te recomiendo jugarlo porque es divertido. No. Entretenido más que al menos estar en un Ticón. Sí. Prefiero cualquier mierda menos eso. Anda, entra. No. Yo te paso las frutas gratis. No. Yo te paso casi todas las cosas gratis, literalmente. ¿A cualquiera le ayudaría? Dame el Robux. Sí, entro. Vale, te paso 10. ¿Qué te parece? Primero quiero ver los Robux en mi cuenta. Y luego entro. Ah, pero para eso tendremos que entrar en otras cosas y hacer una movida. Eso luego lo hacemos tranquilamente, pero fuera de Street. Vale, vale. ¿Pero qué mierda es serio? Porque eso es una movida. Hay un servidor que está hecho, ¿no? De pegar tiros o su puta madre que está en el frente. Un Mood of Mystery igual, ¿no? El Mood of Mystery sí existe. Yo lo jugué y es divertido. Pero eso sí, la gente te mata instantáneamente porque... Se hacen un personaje tan pequeño, más pequeño que un Minion. Igual que una rata de pequeño. Para que no les dé. Tú, TryHard. Pues ya, ya en el Moodle. Ya, te pongo. Ya. Luego nos metemos en un Moodle. Ahora métete. Espérate, aún estoy pasando de isla en isla. Madre mía. Es difícil ser nivel 1605. ¿Cómo se llama? También es poca vida social, ¿eh, cabrón? A ver, que el nivel máximo es 2500. Que no llegué porque me aburrí del juego y me sabí. ¿Por qué jugando yo solo con mi hermano? Tu hermano no está en casa, ¿no? Es que lo digo más que nada porque no escucho cómo da por el culo por detrás. Ahora las dos chingas, ¿eh? Tranquilo. Eh... Es que estoy en el segundo piso. Ah, vale. Literalmente estoy en el techo de la casa. En mi habitación. Para que no me moleste nadie. Y por eso hablo normal. ¿Cómo? Que tú eres el abogado. No, mi habitación es el triple de grande. Mi habitación es el triple de grande que toda la habitación desde la casa de abajo. Voy con un pedazo de las chavas que si tengo que matar a la vida así lo voy complicado. A ver, ya estoy yendo hacia ti. Ah, y moriste, ¿verdad? Voy a tirar una tiradita de fecha, pero ahora no. Después. Te estaré esperando, ¿vale? Vale. Vale, ya estoy en primer malo, así que si quieres te metes cuando quiera. Y raro con la que no quería. Que vengas aquí ni a la mierda. Deja de saltar, joder, que voy con mucha... Ah, por cierto, ¿te gusta el... ¿Cómo se llama? ¿Scape Room? Creo que era. O el Backdour. No me acuerdo. O sea, o... No sé. Es que hay uno que básicamente te va de habitación en habitación intentando escapar del hotel. Y en un momento llega una escena. Sí, Escape Room creo que era. Niña de mierda. Eh, pues hay uno. Hay uno también aquí en el Roblox. A ver, ya estoy. Ya estoy en el primer mar, me avisa cuando entre. Tío, es que me saltó un pavolote, un pedazo de arco, me ha armado. No, es que si te metes en este juego hay una opción para bajar el consumo de datos. Literalmente, usarlo en modo rápido pone. Reduce el lag y desactiva los materiales. Así que métete, y aquí no te vas a ir tan lagueado como en los otros. Te espero. ¿Ah, ya estás en el juego? No. Ah, pues tienes que entrar en el juego, en donde estoy yo. A ver, te voy a invitar porque si no seguramente te invito, ¿no? Porque si no. Te invito a unirse. A ver. Aquí. Te envío una invitación. Únete. No, que no hay Luffy ni nada. Por qué decir. Y tranquilo, te invito si quieres a mi crew. Que soy el más poderoso. A ver, me avisa y me dice dónde. Cuándo aparece, que diga. Porque si no, no te veo. Que no me voy a meter en el puto Luffy. No, pues me salgo. Tanto tardé para ir de mar en mar. Es que el mar del misterio consume muchos datos. Y fue que te metes en él. Exactamente en él, que te metiste. Consume mucho más datos. ¿Cómo? Si es que empeces tan puto y tan pedazo de mierda que no me va a venir hasta el Rolos, tío. No hay por qué ser violente. No, no me va. Vale, estoy entrando tranqui. Bueno, no me va, pero no me va como el culo. Tengo la sensación de que voy a palmar en un puto segundo. No es lo que te digo. Aquí, lo estoy. ¿Quieres saltar? ¿Puedes alertar los cojones? ¿Cómo que fuiste a una zona irrestringida? Dentro del servidor. ¿Qué eres tú? ¿Qué estás fumado? ¿A qué se hace referencia? Es que me metí en tu juego. En el murder mystery. A ver, así ahí. Para allí es un normal. Mírame. ¡Coño, un cadáver! Ahora, esperad. No, verdad. ¡Qué perquilla! Mi personaje salta solo cuando le da la gana. Así es feliz. Vale, ya estoy. Mira la pantalla del asesino de donde coño está. Pasadena donde no te vi. Voy. A ver, ¿cuál es el personaje? Dime su nombre. ¿Cuál? ¿Cuál es el asesino? Yo soy imbécil con cabezas. Te voy a decir. Ah, mira. Mataron al asesino. ¿Quién era? Sí. Eh, Carolina. Ah, ¿de el norte? Posiblemente. Es Catarina. Ah, mírate. Está aquí. Ni estoy o no, pero mi mensaje. Mírame. ¡Que me voy solo! ¡Que me voy solo! ¡Que me voy solo! Mira. Mírate. Mírate. Que lo más feo he visto en el oculto. Y mira que he visto a personajes cedidos en robos. ¿Pero por qué coño es mi personaje pestañeado? ¿What the fuck? Te lo juro. Mi personaje está pestañeado. Mi personaje. No, es el mío. Es el mío. No, no. Que el mío pestañeado. El mío pestañeado, pero claro. ¡Ah, mira! Soy sheriff. Eh, yo ir inocente. ¿Dónde estás? ¿Y tú? Yo ir inocente. Vale. Estoy aquí en la habitación. Estoy en la habitación. Estoy en la habitación en la planta de arriba. Espérate. Voy a la planta de arriba. Tranqui. ¡Qué puto daje! ¡Hermano! ¡Quién la! ¡Zorra! Estoy en la planta de arriba. ¡Caño! Ah, ya vamos a salir. ¿Tú que es una cocina? Ah, sí, es una cocina. Puede ser... Ah, la planta de arriba y la planta de arriba. Y la planta de arriba. No, la planta de arriba. ¡No, por favor! ¡Joder! ¡Salta una pedaza de... ¡Coño! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Coño, un cadáver! ¡Y encima, un negro! ¡Ya es mala suerte! ¡Que el primero se me mejor morir! ¿Cómo se llama el asesino? Yo no sé. ¿Has visto el cadáver? ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Hostia! ¡No hace falta que no lo digas! ¡Ya lo he visto ya! ¡Ya sé quién! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Hostia! ¡Se me buqueó la pistola! ¡Me mató! ¡Pues el que con este la hace el coño me voy a hacer! ¡Por qué jones tienes la... ¡La rota la boca! ¿Cómo? ¡Mira cómo me muevo! ¡Mira, mira! Es que estos motes son muy... ¡Esperate! A ver... Si puedo activar los míos... ¡Mira! ¡Emote! ¡Emote! ¡Mira! ¡Este es el mejor! ¡Es gratuito! ¡Mira, mira! ¡Que grabaste todo! ¡Sedujeo! ¡A ver! ¡Yo tengo emotes! ¡No sé! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡El brazo que lo tengo por delante! ¡No! 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 ¡Que se salen y lo acabarás! ¡Qué mierda! ¡Tú estás bogeadísimo! ¡Yo estoy en la mierda! ¡Pura! ¡Este pertenece! ¡Gano el asesino! ¡Sí! ¡No sé! ¡No te lo mismo! ¡No, si ya! ¡Me doy cuenta! ¡Mucho! ¡Murí! ¡Pistola por defecto encima! ¡Mira! ¡Miratenda! ¡Mim mainland! ¡Mira! Mira, es que regala unas galletitas. Mira, pilla las. ¿Una qué? Una galleta. El Papá Noel. ¿Tú qué eres? Se ha fumado para algo, güey. Se ha fumado para algo, güey. Ah, sí. Te lo juro, en mi móvil se lo han retrasado, te lo juro. ¡Ya me he muerto! No sé. No te veo. Mira a ver quién es el asesino y me lo dice. No, no, no hace falta, ya no hace falta. Ya no hace falta que me lo diga. ¿Quiere ser el asesino que va a matar, por cierto? ¿Pero quiere reclamar en el futuro? No, contamina. ZOZO ha muerto. 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 Un. ZOZO. 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 Dime Te aprobaron la wheylist Que dices Me han aprobado la wheylist Del servidor Si es que mi historia chaval Mi historia es magnética Como para no probar Hazme una historia anda Hazme tu la historia anda Que me voy a pegar tu tiro No Tu la creas y luego yo la retoco Porque vas a una puta mierda otra vez Ah mira las salió mierdas nuevas Y tu la obligao Eres corredor me pone A ti Que estás grabando Claro que estás grabando Lo que estamos haciendo se está haciendo grabando Eh pero que se No Me sigue el asesino Mientras no me mate a mi Nooo Ah mira si sigo yo ya estoy para el asesino de miedo estoy De cojones Que es esto ¿Van a nadie? Que miento Pues ven aquí ayúdame No sé de donde estoy yo Me congelaron Ah pero si el asesino no soy yo Ah mira me salieron Ah que tu eres el asesino No no imbécil No imbécil No imbécil No imbécil ¿Dónde coño estás? Hijo No es que a pesar de esto No es que a pesar de esto Tu peligro de mierda Dame aquí Eh maduro el asesino va a atacar No es que me vino el otro asesino Es que hay más de uno No imbécil No imbécil No imbécil No imbécil No imbécil Tenéis que congelarnos a todos Para ganar Hola Bueno perdóname pa aquí Pedaz de imbécil Porque de los cojones De los otros O eso creo Venga 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 Me veo Espérate que no veo ni lo que estoy Pero que coño queda vivo A ver A ver de esta sala venía yo hace un momento Estaba dentro No sabía ni que era el asesino Tío Hasta que le he dicho Hostia no soy ningún asesino Y resulta que esta también lo es A ver Si no recuerdo mal Este tema va Por un video que yo vi Efectivamente Efectivamente Ah no pero esta también tiene cuchillo 300 personas tienen cuchillo tío Y a ver No me parece justo a ello Que voy a ser el único que maneja en el teléfono No hay ni jesucristo aquí Nada Ok No hay ni jesucristo aquí 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 fantasmal, pero no soy asesino. ¡Eh! ¡Es Alvaro! ¡Ven aquí precioso! ¡Ven aquí precioso! ¿Por qué me emboscaron dos asesinos? ¿Cómo es posible que lo hayan emboscado? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Hola, babetón! Ah, sí, no eres tú. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Joder, qué imbécil! Al final te apuñalado. ¡Sí, fe! ¡Gigi! ¡Galletita! ¡Gente! Sé que estáis viendo todo lo que estoy mirando yo. No juzguéis, ¿vale? Es muy buen manga. ¡Hostia, verdad! ¡Aún tengo que beber esto! ¡Y esto! ¡Opa, qué mal guau! Es que sí, estuvieras viendo... Ah, lo que no es en directo. Bueno, ya lo verás en el vídeo, si ves. ¡Vale! Yo debería de tener por aquí un medio de trapos que yo no traería de un seriador que me pareció todo guapo, tío. ¿Valor de trompeta? ¿Usando MG? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cara de droga o qué tengo? Fíjate. Tengo cara de coca y comadre. Inocente. Sí, sí, sí. Escojo manos. Como me apuñales te aparto la cara. Última partida. No, en serio. Inocente. Yo también lo sé. Inocente con galletita. Inocente con galletita. Coño, soy serif. Ah, mira. No, tranquilo, soy asesino. Pero que no me dejan dar. Soy un por 10 minis pari. Ah, me mataron. Me mataron. El asesino es una chica. Viva. ¿De qué color tiene el pelo? Eh, a ver. De color negro. Hijo de puta, casi todos tienen el pelo negro. No me pensé que va muy mal. A ver. Con chaqueta blanca y pantalones rojos. Y con la espada en la mano. Ahí está, la tiene delante. Esa, esa, esa. Hijo de puta. Te mató. Te mató. Te mató. No me gusta ser policía. Me he dejado matar a posta. Te conste. Te conste. Me he dejado matar. Te conste. Tengo que comprarme micrófono. Tengo que comprarme micrófono. Tienes que hacerlo. Ya. Lo sé. Que si no, no podré jugar al Roleplay. Para que. A ser Rope. Mira este es el pudo cerebel, que no encuentro. Para que esperare, pero lo que creo es que es el nombre. El www2. Que te jodas. El www2, ¿no? No sé, puede ser, quién sabe Joder, un calvo ya detrás, tío Pedazo de calvo, tío Has tenido un calvo en el roleplay, tío ¿Has tenido un calvo? Bueno Bien ¿Un calvo con pelo blanco? ¿Cómo sería? Hostia, de verdad, pues entre los huevos y la barba Y las cejas, por lo menos Para que no se le vean Al menos yo no te las veré De la púrula Ah, mira, hemos ganado Ya te has salido, ¿no? Sí ¿A qué estás jugando ahora? A nada, te voy a mocar En Roblox, ¿no? O en otro juego Es que la mayoría de juegos que yo creo que te gustarían son de mucho, mucho carga Y no te cae bien O sea que el ordenador te va petao Y más, que no te de a el tuyo como ira Yo pensaba que me estaba petando, ¿eh? A ver ¿Te gustan los coches? Este tipo de me cae bien Estoy viendo un vídeo para ver si me aparece el nombre del puto servidor Y de repente, miro los comentarios y se veo Lo iba a seguir viendo hasta que vi tu skin de furro Y su puta foto, tío, es una mujer rata, ¿sabes? La hipocresía, no es su respuesta Chuta, que se le va a hacer Buena mierda la respuesta, tío O sea, algo hate con tus suscriptores, joder Si no, no tiene gracia Creo que yo algo, coño A la derecha ¡Eh, eh, el Tiger, el Tiger, el Tiger! ¡No, mierda, Cera! Tú eres una versión... ¿Qué? ¿Eh? No, nada, cosas mías Ni, ni rodas, dejo ¡Ups! ¡Cera la puta! ¡Cera la puta! A ver... No Bueno Para... 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 ¿A qué jugamos ahora? ¿O salimos? Eh... No sé, busca uno, busquete churro ¿Te gusta echar carrera? ¿O no? No Vale, entonces busquemos otro ¿De qué más o menos lo quieres? ¡Yo sé, tío! ¡Yo sé! ¿De qué? ¿De qué? De pegar tiros o sobrevivir a un asesino, por ejemplo ¿Pegar tiros o sobrevivir a un asesino? Sí, ya está entrando como... Jajaja Pues mira, aquí pone... Aquí hay uno que se llama México, la frontera Guad, estoy de tu vida, maja O chic bloco Pone chic bloco, es de disparo ¿Lo quiere? No, estoy entrando en uno de los asesinatos No es un murder Es como un murder mystery esto ¿Qué coño es este pavo? Tajiz Finales, has aprobado la web De Nexen Puedes entrar al seguidor cuando quieras y empezar a rolear ¡Ja, ja 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 ja! Chihihihihihihihihi Me cago el ase ¡Ja, ja ja ja! He ido aquí y me han sacado chaza Espera, muchas heridas mías en un rato adentro Para burlarme de un colega Es que, ¿cómo ponéis una historia de mierda de desgraciado así? ¿Cómo que de mierda? Literalmente le describí la historia de un conocido mío De un familiar Un ex militar que le dañaron las cuerdas vocales, se volvió mudo y claramente encontró dificultades en la vida Para ganarse la vida Y como ha sido atracado por una banda de pandillero Y ha sido salvado por la banda de Bluts Y le han invitado a la banda para que les ayude Es el hecho de que tú y yo en el juego somos hermanos Porque somos de la familia Wolfe Y como yo soy de los Bluts Te hace ir a vender a los Bluts por vos también, ¿no? Sí Vale, ahora te digo yo Y luego Mi nombre es John Wolfe Crecido en los barrios de Bluts Siempre quise llegar a la grandeza Pero en los 15 años me uní a los Bluts Una banda que vestía de rojo Con ellos rápidamente me dan una fama Del demonio rojo de cabello blanco Era el temido a la edad de los 22 años Dos bandas rivales nos atacaron Para ese entonces yo era la mano derecha del jefe y su hijo adoptivo Se sacrificó para que yo viviera Y ahora ando en busca de venganza Sin importar a aquella organización pertenezca Ya sea mafia, banda o policía Pero que ni Pero bien Ni Ki Hermano No lo escribí bien porque tenía brazos Ed Sacre Repito Tenía lag Teodoro Wolfe Fomento Solo diré una cosa Solo diré una cosa El que te aceptó El que me rechazó Por cojones tendría que haber leído la wildest mía Y haberlo entrelazado A ver, esto ya es muy buena Pero no me había dado cuenta Que la Me había hecho escribir esto O puede que haya fallado No, puede que haya fallado Como la respuesta que tú diste Te dije que Cambie y ponga la siguiente Que puede que yo la haya hecho errónea Ese es el problema ¿No? Y también por el rol Lo del secuestrar a una persona Yo puse que sí Que tenía que secuestrarla Para más información No le hice caso El rol de intorno Ya, ya Esa es la cara Segura Así que Mañana la daré Mucho mejor Oye, lo intento al menos ¿Qué cojones es esto? ¿Un puto radón chupando? No, comiéndose Un puto strumento ¿Tú dónde estás allá? Un juego random ¿No? ¿Sensaciones? No, sanciones Madre mía, hay un huevo de gente con sanciones Pero no tienen pronto Ninguno lo sabe Puntos ¿Puntos? A ver Hay gente escribiendo puntos ¿Qué? ¿Verdad? ¿Dónde? Fotos A ver fotos ¿Cómo es el nuevo servidor? ¿Cómo es el nuevo servidor? Porque es que claro No he visto Yo obviamente no Porque me rechazaron A la primera ¡Pingado! ¡Hostia! ¡Cabalado! ¡Pedazo de bomboncito chaval! Madre mía Estos son Estos son Una banda Una banda Segurísimo Conforme van Yo creo que Estos La mitad del mundo Es una banda A ver Sugerente Espérate Aquí hay ropa Tío Aquí hay una sección De una Mire Yo no Yo solo Tengo que recalcar Una cosa El que lo hizo Literalmente Copy y pegar La normativa legal Espérate Fracciones ilegales ¿Cuál yo? Espérate Que estoy mirando Estos son los principales Que ponemos para fracciones ilegales Norte y sur En el norte queda El campamento y la granja Ambos son La puta